¿Qué es la resonancia magnética? La resonancia magnética es un método de imagen de diagnóstico que no utiliza radiación ionizante y que tiene la capacidad de realizar imágenes multiplanares, por lo que tiene una alta resolución temporal y espacial. ¿Qué es la resonancia magnética? La preparación previa depende del tipo de estudio que se va a realizar. Normalmente no necesitan ningún tipo de preparación previa, excepto realizarse la creatinina en pacientes mayores de 40 años o pacientes que tengan factores de riesgo. ¿Qué es la resonancia magnética? Se pueden realizar estudios de resonancia magnética de prácticamente todo el cuerpo. Realizamos estudios de cerebro, cuello, abdomen, pelvis, resonancia de mama, corazón, angio-resonancia de aorta, próstata y resonancia de músculo esquelético, que incluye todo lo que es articulaciones, rodilla, hombro, muñeca, dedos, pie. ¿Qué es la resonancia magnética? Que como es un estudio que es prácticamente no invasivo, no utiliza radiación ionizante y tiene una alta resolución temporal y espacial, por lo que las imágenes son de alta calidad para un diagnóstico oportuno. Este estudio únicamente no se puede realizar si el paciente tiene algún dispositivo cardíaco, un marcapaso o defibrilador que no sea compatible con resonancia magnética, que tenga implante coclear o que tenga un clip de aneurí. Si por ser un estudio que es largo, esa es como una contraindicación relativa que produce claustrofobia. Sí, se puede realizar resonancia magnética en personas embarazadas y también en personas que estén lactando.